Hoy vamos a hablar de la Semana Blanca, una semana, Silvia, en la que miles de escolares de Aragón y de fuera se preparan para tomar, literalmente, las pistas de esquia aragonesas. Efectivamente, Vanessa, porque fíjate que el año pasado, solo en algunas estaciones, llegó a haber 100.000 estudiantes de Semana Blanca. Esos estudiantes están acompañados por profesores, generalmente, de Educación Física, con profesores que llegan desde los colegios en los que estudian, y que, por ejemplo, una de ellas es Sonia Pérez. Muy buenas tardes, bienvenida. Además, Sonia, la semana que viene se va concretamente a una de esas Semanas Blancas. Sí, la semana que viene nos vamos con el Colegio Osay de Baranda, nos vamos a Candanchú a hacer cinco días de Semana Blanca. Bueno, ponnos los dientes largos, ¿con cuántos te vas? ¿Cuántos días? Pues nos vamos con 40 niños, dos profes, veremos lo que podemos hacer, y nos vamos cinco días, de lunes a viernes. Claro, porque también están mirando al cielo, no sabemos ahora mismo cómo va a estar la nieve, y claro, eso también os va a obligar a improvisar un poquito el plan. A ver, confiamos, esta mañana hemos estado hablando con el responsable de la empresa con la que vamos, nos ha dicho que sí, que va a nevar, así que confiamos, al compañero que habéis dicho que estaba por ahí con la previsión del tiempo, confiamos que nieve este fin de semana, y que podamos esquiar la semana que viene. Pues otro encargo más para Salguero. En cuanto lo veamos, se lo preguntaremos. Además, estas Semanas Blancas, se aprende a esquiar, pero también se aprende valores entre los jóvenes, convivencia, se disfruta de la naturaleza, es toda una experiencia para los alumnos. Eso es, muchos de ellos, pensad que es la primera vez que salen de su casa, entonces lo primero, aparte de lo que son las habilidades motrices del esquí, que son muy importantes, por ejemplo, dentro del currículum de educación física, pues luego es también la autonomía de los niños, el saberse hacer la maleta, el ser responsables de las cosas que llevan, porque muchas veces pierden la mitad antes de llegar. Es para ellos toda una experiencia, el dormir fuera de casa, no tener el apoyo de sus padres 24 horas. Esas noches fuera de casa deben ser, en muchos casos, las primeras noches fuera del hogar. Me imagino que también tiene que tener muchos paseitos por el pasillo vuestros, ¿no? Bueno, sobre todo la primera noche, están muy nerviosos todos, no se duerme. A partir de la segunda, como están agotados, suele ser bastante más sencillo, sí. Bueno, ¿cómo es uno de esos días? ¿Cómo es una de esas jornadas? ¿A qué hora empezáis? Pues normalmente nos levantamos sobre las siete y media a las ocho, dependiendo de la hora que tengamos el cursillo de esquí, porque suele ser o a las diez de la mañana o a las doce. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, esta semana será a las diez de la mañana. Pues a las nueve, nueve y media, estamos ya subiendo para pistas. El primer día alquilan todo el material, entonces lo tenemos ahí guardado en unas jaulas, ya cuando subes se ponen el material y pasan ya con los monitores. Están dos horas de cursillo con los monitores y luego tienen parte de esquí por libre. Después ya comemos, tienen otra parte de esquí por la tarde y luego ya bajamos a Villanueva o a Oaxaca y hacemos las actividades de tiempo libre. ¿Qué son, por ejemplo? Con la empresa, pues pueden ser talleres, pueden ser juegos de movimiento, gincanas, juegos de orientación. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que todo esto que nos has contado, nosotros lo vivimos la semana pasada en la estación de Candanchu, concretamente en la estación a la que va a ir el grupo de nuestra invitada y les invitamos a que lo vean con nosotros. Chicos, cargamos los esquís, vamos para arriba. Venga, nos ponemos en pie. Llevamos todos los esquís. Tenemos cuidado con los palos, que no le vemos a nadie. Son las nueve y media de la mañana. Los alumnos del Gran de Cobián afrontan su última jornada en Candanchu. Nos colocamos en semicírculo en frente de la escalera. Nos juntamos grupos mínimo de cinco. Y podemos ir a esta puesta de aquí y a la de rompeculos. ¿Vale? Normalmente suelen venir alumnos desde quinto hasta segundo de la ESO. Mayoritariamente los grupos suelen ser de iniciación. Se convierten en una actividad en la que se inician en el contacto con la nieve, en conocer el deporte. La mayoría no sabía esquiar cuando llegó. ¿Sabías esquiar? No, pero se va aprendiendo bastante fácil, es intuitivo. Pues al principio un poco difícil porque te caes mucho, pero luego ya le pillas el tranquillo y bien. La verdad es que nunca había esquiado, no había esquiado nunca. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues muy bonita. Duelen muchísimo las botas, pero nos ha gustado. A mí me gusta mucho y hacemos juegos y todo eso luego, así que bien. Algunos se plantea continuar con esta práctica. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? El rompeculos. ¿Esto que es una pista? Sí, es una pista que hay una rampa así y va a ser súper, a una velocidad increíble. ¿A ti te gusta la velocidad? Es que era velocidad. Me gusta la velocidad, sí. Oye, ¿y tú te ves volviendo? Sí, me veo volviendo con mis padres. Nosotros empezamos a preparar cosas en junio y luego los colegios empiezan a reservar. Si empiezan los profesores el día 1 de septiembre, nosotros ya tenemos llamadas el 1 de septiembre para ir pidiendo fechas, cerrando el alojamiento, etcétera, etcétera. Los chavales se dividen por grupos de nivel y esquían hasta las 12. Hay 5 grados bajo cero, pero no les importa. De hecho, a muchos esta semana les va a saber a poco. A lo mejor os tenéis que ir. Pues sí, entonces es una pena, sí. En el cole estamos más cortados, pero aquí estamos todos juntos y hay un ambiente de felicidad y de humor. Decías, se queda corta una semana. Yo no sé si para los profesores si os queda corta una semana porque es mucha responsabilidad con ellos. Sí, es mucha responsabilidad. Tenemos que decir que nosotros también disfrutamos mucho, pero llegamos agotados a casa el viernes. Es cierto, es cierto. Y responsabilidad, es mucha responsabilidad. Al final te estás llevando a 40 niños a la montaña, 24 horas fuera de casa. Entonces, en ocasiones cuesta encontrar maestros voluntarios para ir. Porque, claro, nosotros no recibimos ninguna retribución ni nada por ir esta semana con ellos. Oye, y por ejemplo, me imagino que a lo mejor habrá que ir, sobre todo los primeros días, habrá que fichar mucho en enfermería. Bueno, tampoco te creas. Yo las veces que he ido nos ha tocado bajar alguna vez, pero por lo general, como cuando van con los monitores, son muy cuidadosos, saben el nivel que tienen. Y luego, los tiempos libres. Tenemos muy acotado por las zonas que pueden ir, porque no les dejamos ir por ninguna pista que no hayan bajado antes con los monitores. Por ejemplo, el ir con los amigos siempre les cortamos bastante. No, solo con los que tengan vuestro propio nivel. Y vais o con una persona de la empresa o con uno de los maestros. Entonces, como en toda actividad, hay accidentes, pero no tantos como se podría pensar. Los tenéis amenazados, ¿no? Directamente. Bueno, vamos a ver un poco cómo es la estructura de estas Semanas Blancas con algunas animaciones. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo. Se trata de grupos de alumnos de hasta 25 niños. Hay monitores acompañantes, pero también van con los profesores, en muchas ocasiones, como decimos, los de Educación Física. Imagino que en otras ocasiones, ¿no? A veces, nosotros, por ejemplo, vamos... Yo que soy de Educación Física y mi compañera es de inglés. El que sabe es que le apetece. El que quiere, sí. En este caso, pues ella es tutora de algunos de los niños. Normalmente se les ofrece o a los que son tutores o a los que les dan Educación Física. Y luego ya, si no hay entre ese conjunto, pues ya al que quiere ir. Y luego, otro de los kits de la cuestión. ¿Cuánto cuesta? Pues estaríamos hablando de un coste de entre 400 y 500 euros por esta semana. ¿Y qué se incluye en esos 400 o 500 euros? Pues lo vamos a ir viendo porque, claro, al final también son muchas cosas. Estaríamos hablando de unas cuatro noches de alojamiento. Sonia me decía antes, nosotros vamos cinco. Bueno, cuatro noches, alquiler de material también, pues para esos cuatro días. La pensión completa con comida caliente en pistas. ¿Vosotros coméis también en pistas? Sí, sí, comemos en pistas. Cuatro días de clases con dos horas diarias en grupos de 10, 12 que se agrupan en niveles, ¿no? Sobre todo. Eso es. Primer día tienen una prueba de nivel y respecto a esa prueba, pues ya los agrupan. O de falta de nivel. Bueno, los que son debutantes, los que parten de cero, es muy sencillo, porque ya directamente pasan a un grupo. Es más complicado los que dicen, no, yo controlo, yo controlo y has llegado una vez. Ahí. O al revés, o algunos que son más modestos dicen, yo tengo un poco de nivel y luego ya cuando hacen la prueba dicen, no, no, tú vas para el grupo avanzado. Ajá. Sí. Bueno, pues habría un forfait de cuatro días y también, pues como nos contabas, los monitores de tiempo libre. Y sobre todo y fundamental, el seguro de asistencia, pues porque, bueno, pues los niños, como vemos, tampoco es que tengan especialmente claro qué nivel tienen y por dónde deben ir en muchas ocasiones. Bueno, pues precisamente para afrontar todo eso hay que estar bien equipado. ¿Qué ocurre? Que en casa, pues bueno, todos tienen una raqueta, dos podemos tener un balón de fútbol, ¿quién dice que no? Pero claro, para ir a la nieve son muchos complementos, algunos indispensables y vamos a saber cuánto más o menos nos puede costar el prepararnos para ir a pasar una de estas semanas blancas. Yolanda. Sí, vamos a empezar primero por lo que es la equipación, tanto la ropa como el esquí, obviamente, los bastones y sobre todo el casco, porque en este caso con los más pequeños hay que velar sobre todo por su seguridad. Nos atiende a esta hora Tor Villar, responsable de una tienda de esquí store práctico, necesario para que puedan hacer esquí, que es lo que necesita un niño. Bueno, a ver, esquís, obviamente, los bastones y las botas, que bueno, se pueden gastar poquito, suelen ser materiales más sencillitos. Y luego, lo que no se suele contar, pero que es obligatorio, digamos, a nivel de su seguridad, es tanto la espaldera como el casco, las gafas y los guantes, que a veces un poco como que escatiman eso. Quizá hay que salvaguardar también el frío, es importante que vayan bien abrigados por seguridad. Sí, bueno, abrigar, evidentemente, depende de la temperatura. Hay veces, si vienes en primavera o un día soleado, pues se puede ir un poquito más ligero, pero bueno, un buff, un abriguito que tengan por casa, dos o tres capitas que se puedan quitar y poner, porque muchas veces empezamos con mucho frío y terminamos con más calor. Y tampoco es conveniente que pasen demasiado calor, porque se agobian, después de dar un golpe de calor, no es muy común, pero que puede ser muy desagradable para el niño y que no quiera seguir esquiando. En el caso de los niños, ¿tienen que tener material técnico o, al revés, contra más básico, mejor para ir aprendiendo? A nivel esquís, no hace falta que gasten mucho. Tú piensa que un niño no tiene peso, no puede ejercer tampoco mucha fuerza, utiliza más la palanca cuando esquía que el peso en sí. Su técnica es más rudimentaria, más sencillita. Entonces, un esquís sencillito es mejor. Van a poder usarlo durante más tiempo, duran más, porque son inyectados que son más sencillos de construir y, por lo tanto, a la larga, es mejor, más productivo para ellos. No hace falta gastarse demasiado. ¿Es obligatorio siempre llevar la espaldera, que nos llama la atención? ¿Obligatorio o no? Obligatorio creo que no, depende de la estación, pero sí que en los clubes se les exige y yo, por ejemplo, cuando trabajo con niños, lo solemos recomendar. Más o menos unos 500 euros, ¿no? Se podría gastar alguien. Sí, sí, más o menos. Entre equipo obligatorio, como son los esquís y demás, y luego complementos, como pueden ser el buf, las gafas, importantísimas las gafas, y los guantes, por ejemplo, pues sí. Muchísimas gracias, Thor, por atendernos y por aclararnos un poco más cuál es la equipación necesaria, ya lo saben, para ir a esta Semana Blanca y también para disfrutar del esquí, obviamente. Gracias, Yolanda. Veíamos esa inversión, por supuesto, pero luego también los alumnos, los niños, a su modo, también, bueno, pues influyen en la economía del lugar, porque supongo que muchos de ellos también luego se querrán llevar un recuerdo o algo que compren allí, también llevar un dinero destinado. Eso es. Desde el cole, en nuestro caso, les hemos recomendado que no lleven dinero. Lo que pasa es que siempre quieren llevar. Entonces hemos puesto un máximo de 10 euros para que traigan el regálico para casa. Entonces, normalmente les recomendamos no llevar dinero para que sean conscientes también del esfuerzo económico que han hecho sus padres, porque, como hemos visto antes, el precio es elevado, pero bueno, al final siempre hace ilusión, y sobre todo las primeras veces que sales, el llevar un recuerdo a casa. Y el imán de jaca está en todas las neveras. También es importante que, me contaba antes, Sonia, cuando estábamos hablando, que parece ser que se montan unos mercadillos bastante importantes en el autobús. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es que, curiosamente, en las habitaciones de los albergues, crillan calcetines, botas, cascos, que no son de nadie. ¿Material se multiplica, como los panes y los peces? Sí, sí. ¿Pero con calcetines y bufandas? Sí, y cascos y botas. O sea, hemos llegado incluso a decir, ¿esta bota hay quién es? Espera, ¿hay algún niño que se lo lleve una? Y nada, pues ahí lo subastamos, luego ya el último día en el autobús. Pues lo recomendamos siempre a las familias que traigan la ropa marcada y que hagan la maleta con ellos, que los niños sepan qué es lo que llevan, lo que hablábamos, de que ellos sean responsables de su ropa, y luego también para que el último día no tengamos una maleta entera para hacer la subasta. Es una experiencia que recomendarías a todos en la medida de lo posible. Hemos visto que, bueno, pues al final es un desembolso económico, pero si se puede hacer, ¿la recomiendas? Yo totalmente, sí. Yo la hice cuando yo era pequeña, tengo muy buen recuerdo, y ahora pues ya habré hecho 10, 12 semanas blancas, y de verdad que de todas, el recuerdo que guardo como maestra y el que creo que guardan los niños es maravilloso. Pues estábamos viendo en Zaragoza, esta actividad se organiza por medio de agencias, en Huesca y Teruel son las diputaciones provinciales quienes mueven las semanas blancas. Ellos son muy conscientes del impacto que generan en el territorio estas salidas. Saludamos ya a Jesús Izquierdo, eres director de la colonia Polster, de Alcalá de la Selva. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuántos recuerdos tenemos, y me incluyo, quienes somos de Teruel, de esa colonia Polster? ¿Qué es? Vamos a explicarlo. Sí, ¿verdad? Pues al final la colonia Polster es una instalación que es de la Diputación Provincial de Teruel y en la que sirve de alojamiento para diferentes entidades, asociaciones, colegios, otro tipo de entidades y administraciones. Y en este caso, pues de enero a marzo, alojamos a todos los escolares de la provincia de Teruel que participan en la campaña del esquí. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántos jóvenes pueden haber en una semana blanca? Pues en estos tres meses vamos a tener alrededor, casi todas las semanas, de 105 a 115 alumnos, más los profesores, más los monitores de tiempo libre. Entonces estamos albergando un máximo de 122 escolares, bueno, 122 plazas tiene la colonia en estos momentos. Jesús, buenas tardes. También es muy importante en el caso de las semanas blancas el dinero que dejan en la zona. Sí, claro, evidentemente es muy importante. Al final también una instalación de estas características lo que pretende también es que sea un impulso para todo el sector de la zona. Tened en cuenta que, por ejemplo, los escolares que se están alojando en la colonia Polster, pues un par de veces también salen al pueblo, hacen gasto en el pueblo. Luego se acuerdan mucho de dónde vienen y para futuras ocasiones, como se lo han pasado también en Alcalá de la Selva y en esta zona, pues vuelven a repetir. Y realmente es un impulso importante para toda la hostelería de la zona. Jesús, ¿cuántos puestos de trabajo se pueden llegar a generar allí en momentos como estos? Solo en la colonia ahora mismo hay siete trabajadoras que hacen las funciones de pinche de cocina, más una persona de mantenimiento, una encargada también de todos estos pinches y luego yo. En total somos diez. Y luego durante el año, pues en la campaña de verano también llegamos a ser los mismos y luego en primavera y en otoño, pues somos dos menos, pero somos ocho. Entonces, para un pueblo como es Alcalá de la Selva, con los habitantes que tiene, pues es muy importante que se pueda dar este trabajo. Jesús Izquierdo, director de la colonia Polster, gracias por atendernos. ¿Y cuántos recuerdos guardan esas paredes de esa colonia? Gracias. Pues sí, gracias a vosotras. Es muy curioso que, por ejemplo, Vanessa, si te das cuenta, claro, por un lado está ese impacto económico en primera fase, por decirlo de alguna forma, el dinero que se dejan esos chavales con sus visitas en estos momentos cuando van para allá. Pero claro, luego hay una segunda fase, es el papá, te quiero llevar. Y ahí es cuando van todos los niños con las familias y vuelven a dejar dinero. O sea que realmente es una generación económica bastante importante la que hacen estas Semanas Blancas. Casi podríamos decir que es una economía circular, porque de alguna manera u otra acabáis yendo en verano o en invierno, no sé si es vuestro caso. Sí, 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 yo he vuelto muchas veces y luego aparte ya cuando ellos aprenden a esquiar, es lo que dices, muchas veces animan a sus familias a que vayan, o al revés, o son de sus padres ya saben esquiar y como ya los niños aprenden, pues pueden subir más a menudo. Sí, sí que revierte mucho en la zona. El grupo se cohesiona más después de una de estas... Sí, totalmente. Y luego aparte nosotros como maestros también nos da oportunidad de conocerlos en un entorno diferente. No es lo mismo conocerlos en clase que conocerlos conviviendo con ellos. Y la verdad que sí, la cohesión de grupo y el ambiente que se forma y la relación luego con ellos en el cole mejora. Cambia mucho, ¿no? Me imagino el ambiente. La verdad que sí. Cambian también los grupos, las amistades, las alianzas en un momento dado. Bueno, de todo hay. Sobre todo, pensad que estamos con chicos, en nuestro caso quinto, sexto, ya están preadolescentes. Entonces el tema de las amistades en estas Semanas Blancas puede llegar a unir mucho, mucho. Sí. Sin duda, ahora lo que estamos pendientes es de si finalmente llegará o no esa nieve, que enseguida les ampliaremos toda la información de mano de José Manuel Salguero. Pero la cuestión es que ahora sí ya las maletas, en este caso, están preparadas para marcharos. ¿El lugar concreto donde os alojáis lo habéis hecho en años anteriores? En mi caso, sí. Yo sé que había ido allí. El grupo del cole es la primera vez que va. Pero es un albergue que está en Villanúa y la verdad que está muy bien equipado y muy bien preparado para este tipo de actividades. Sí. Tienen las habitaciones, que tienen el baño incorporado dentro, luego las salas de actividades, tienen una campa abajo para hacer las actividades que son de tiempo libre. La verdad que en cuanto a instalaciones, Villanúa está muy bien. Bueno, pues ya conocemos la previa, sabemos cómo va a ser, así que solo nos queda pedirle que nieve y dos a Sonia, que nos haga partícipe de esa Semana Blanca enviándonos alguna foto al equipo de conexión. Os enviaré.